¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Para informarles que el joven Marcelo Flores del Arsenal ha sido convocado por primera ocasión al primer equipo. Es decir, tendrá la oportunidad si se presentan las circunstancias y si el técnico Mikel Arteta ve la oportunidad de que pueda aparecer este joven jugador, bueno, tendría la oportunidad de debutar este lunes en partido a disputarse a las 2 de la tarde en calidad de visitante ante el Crystal Palace. El Palace es un equipo tremendamente defensivo, un equipo que se cierra mucho atrás y que, bueno, bien le puede complicar la existencia al rival o si se hacen bien las cosas en el partido, capaz que termina con un resultado amplio y se le presenta la oportunidad al joven, ¿por qué no?, de debutar en Premier League. Así que Marcelo Flores, quien ha sido presionado, bueno no presionado, ha sido buscado por parte de la selección de Canadá, John Herrmann, que ha dicho en reiteradas ocasiones que quieren llevar a Marcelo Flores para que se vista con la hoja de Mapple y no con la camiseta de la selección mexicana, sea llevado entonces pues con esta selección, ahora tendrá esta gran oportunidad, este muchacho que ha tenido grandes apariciones en las últimas semanas, vino inclusive a participar con la selección mexicana en una gira por Sudamérica, con la Sub-20, que ha sido constantemente tomado en cuenta por las categorías inferiores de selecciones nacionales y que bueno, pues está teniendo un gran rendimiento con el Arsenal Sub-23. Ahora se presenta esta gran oportunidad para Marcelo Flores, de poder llegar al primer equipo y de, ¿por qué no?, pensar en debutar ya en la Premier League, justamente este lunes, cuando se enfrente su equipo, decíamos en calidad de visitante ante el Crystal Palace, este lunes dos de la tarde, puede ser, puede ser que se que se dé el gran debut de Marcelo Flores, por fin, en la Premier League y puede aspirar ya a cosas más importantes, no solamente en su club, sino también en selección mexicana, ¿por qué no?, gracias amigos por acompañarnos en este vídeo, saludos y por acompañarnos, por sus likes, por sus comentarios y por estar al pendiente del contenido que tenemos para todos ustedes, abrazo, hasta la próxima, saludos. Chau. Chau.